¡Ajá! Ella no es así, ella no es así ¡Cállate! Ya yo la escuché Escuché así su risita socarrona Mientras Carlos me ayudaba a salir ¡Qué galante ese hombre, ¿verdad? ¿Qué, ahora es Carlos? ¿Desde cuándo tanta confianza con el doctorcito? Lucho, estoy vestida con su bata Pues yo se la voy a devolver No tienes por qué volver a ver a ese tipo ¡Oh! ¡Celocito, celocito! A ver, ¿qué hiciste tú para sacarme del agua? Nada ¡Ay, no sé nadar, pues, reinita! Y mira Bájate tu zapato Ya, ese zapato no sirve para nada, oye ¿Y el vestido ya está? No, todavía sigue mojado Si quieres que te perdone Vas a tener que hacer un baño igualito al del doctor Ahí tiene las fotos Pero, reinita, ya te lo expliqué No se puede, en el segundo piso no hay desagüe Ahí tiene las fotos Ay, está bien, reinita Se rió la desgraciada esta Seguro que ahorita debe estar haciendo Que todos los invitados se burlen de mí Charo jamás haría eso, reinita Jamás haría... Miren de todos, soy reina Pachas y voy a hacer mi entrada triunfal ¡Ay, Lucho! ¡Ay, Lucho! ¡Lucho, todo esto está burlando de mí! ¡Bazura! Un aplauso para mi esposa ¡Qué talentosa es mi ex! Sí Seguro que ahorita debe estar haciendo que toda la sociedad limeña se burle de mí Qué mala tarde pasaba Te dije, nunca debimos ir Lucho, ¿no estás ayudando? Ay, adiós a mi portada de hinchosas Bueno, por suerte la chile sí la está pasando Reggio y Naisha Madriga Gracias, Monserrada Estaba riquichichichima Gracias, la hice con mucho, amor ¡Ya, ya! No es necesario tanto, ¿sí? Fumíete de acá Amor, ¿qué te parece si vamos al cine? Podemos ver una película linda Y comer canchita O tortita de chocolate Un helado, tal vez No te preocupes que yo invito porque somos novios y nos vamos a casar Andrita Estoy repleto, hijita Ya no me entra más comida, por favor Más bien, me voy a lavar la cara y... Ya Tengo que... Se me ha aflojado el estómago, ¿también? Ya Ya No se vayan a estar peleando, ¿eh? No, ¿y cómo se te ocurre? Ya pasó, ya Sí, sí, ya pasó Ándale, más bien, amor, tranquilo, sí Yo te voy a esperar acá Oye, tú ¿Yo? Ya ¿Ya? ¿Has pasado esa otra mosquita muerta por acá? ¿Por qué me hablas así? ¿Yo qué te he hecho? ¿Es que me hablas así? No te hagas Que ya sé, ya, ya me datearon ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Lo que te traes entre manos, pues Yo no me traigo nada entre manos Y tú te equivocas Porque yo no he hecho nada malo para que me trates así Ay, pero qué cínica Qué mentirosa ¿Cómo puedes fingir tanto? Mira, deja de fingir porque Con las mentirosas a mí me da una... ¡Me da una rabia! ¡Oh, Dios mío! ¡No te von there! Ay, tío, lo que quieres hacer No te voy a dejar ¡No te voy a dejar! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Andrea, qué haces! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero, Nicolás, solamente trataba de hacerlo reír un poco. Rasek, por favor, ya estamos en Lima. Bájate de mi carro y tómate un taxi. No me estás ayudando, ¿sí? Tú, Shirley, haz lo que quieras. Yo me voy con Rasek. Yo también me voy con Dios. No, tú quédate. Rasek, vámonos. Te prometo que no digo nada. Rasek. No es necesario que te pases adelante. Creo que en tu estado es mejor que viajes atrás. ¿Te parece si vamos a otro lugar a conversar? ¡Ya, ya, ya! ¡Paren de pelear, por favor, hijitas! Yo sé que este rostro es encantador, pero, por favor, a todas ellas. ¿Qué cosa? ¿Por qué me agrede? Mira, contigo no he terminado. ¿Qué crees? ¿Que a mí me vas a engañar? ¿Cómo engañas a todo el mundo con tu carita de mosca muerta? Yo sé muy bien cómo son las de tu calaña, que con su carita de yo no fui, son capaces de todo. Ya, ya, ya. ¿Ya que son? ¡Ya, ya! Mírame a los ojos y dime, de mujer a mujer, ¿cuáles son tus verdaderas intenciones? ¿Mis verdaderas intenciones? Sí, tus verdaderas intenciones. Mira, tengo que subir a la azotea y bajar la ropa para plancharla. ¿A dónde crees que vas, ah? Yo no he terminado contigo. ¡No, no, no! ¿Ya no crees que me vas a engañar? Las tengo loquitas, claro. Con mi simpatía y mi carisma no hay mujer que se me racista, pe. La Mosefuana, Andrea. Ahora que me acuerdo. Falta una más. Ah, solo faltas tú, ah. Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado porque llegó el baile de la Mestruz. ¡Ey! ¡Ey, ey! Gracias, reina, gracias, gracias. Gracias a ella, todo el mundo se va a olvidar de mi pequeño incidente en el baño. Ay, Raúl, no he debido reírme de esa manera. Pero, ¿por qué no? Si estaba hecho un estropajo, toda mojada, con un solo zapato, ¿viste cómo caminaba? Pobre de haberse sentido tan mal. Sí, pero nos hizo sentir muy bien a todos, ¿eh? Y en un momento casi se me escapa la risa. Espero que no se haya dado cuenta. Pero, ¿qué importa? Si fue su culpa. Ella se coló a una fiesta y además hizo su entrada triunfal como que fuera una reina. Pero no se coló. Sí se coló, si nadie la invitó. No se coló, Raúl. Por alguna razón esa invitación que decía Lucho González y señora llegó a sus manos. Por eso ellos fueron. Cosa que me parece muy extraña porque yo pensé que la había votado. Sí, sí. Mejor cambiemos de tema. Me cayó bien tu amigo de la infancia. ¿Carlos? Sí. Ah, sí te dije que era encantador. ¿Encantador? Bueno, yo lo llamaría buena gente. Sí, sí, ¿no? Cortés, amable, servicial, sí. Todo es un caballero. Y ahora, más de 20 años después, teniéndote aquí, mirándome a los ojos. Me doy cuenta de todo lo que perdí por no regresar a Huamanga. Solo cruzamos las miradas y nos dimos cuenta que...